Televisora Potosina, Canal 13, atendiendo la convocatoria de Acción Ciudadana, presenta para ustedes este programa periodístico, donde tendremos el debate de los candidatos a la gobernatura por el estado de San Luis Potosí. Licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, Doctor Fernando Toranzo Fernández y el licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo. Por parte de Acción Ciudadana estarán los señores, arquitecto Luis Nava Calvillo e ingeniero Hugo Steven Zamaro. El moderador de este ejercicio será el señor Samuel Bonilla Núñez, reconocido periodista en esta ciudad, a quien dejamos cámaras y micrófonos para dar inicio a este programa. Buenas noches, bienvenidos todos a este programa. Es un programa especial en el que tendremos invitados también de ese corte especial que son los candidatos a la gobernatura del estado de San Luis Potosí, un programa promovido por Acción Ciudadana en el que daremos un corte de tipo mesa redonda, no me refiero al mobiliario, sino al formato del programa en el que trataremos de procurar que la teleaudiencia tenga conocimiento directo de las propuestas de los candidatos en caso de llegar a la gobernatura del estado de San Luis Potosí para llevar a cabo. Me permito presentar en el orden en que han sido previamente sorteados para ocupar los lugares en este set y para las intervenciones que irán teniendo con rotaciones lógicas de acuerdo al tema, al licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, candidato a la gobernatura del estado por el partido de la revolución democrática, el partido del trabajo, el partido convergencia y el partido con ciencia popular. Buenas noches, bienvenido licenciado Juan Ramiro. Buenas noches. También nos acompaña el licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo, candidato a la gobernatura del estado por los partidos Acción Nacional y el partido Nueva Alianza. Bienvenido licenciado Zapata. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fue también invitado a este programa el doctor Fernando Toranzo Fernández, candidato a la gobernatura del estado por el partido revolucionario institucional, el partido socialdemócrata y el partido verde ecologista de México y estamos a la espera de que en cualquier momento pueda llegar e incorporarse a este programa. También nos acompañan por parte de Acción Ciudadana el ingeniero Hugo Stevens. Buenas noches. Buenas noches. Y el arquitecto Luis Nava Calvillo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Samuel. Bien, el formato del programa será dividido en seis temas. Los temas a desarrollar esta noche serán en orden alfabético, combate al desempleo, desarrollo social y humano, desarrollo sustentable, obras y acciones prioritarias, deuda pública, seguridad pública y procuración de justicia, y finalmente transparencia y rendición de cuentas. En cada uno de estos temas, los candidatos tendrán hasta tres minutos para exponer su posición respecto al tema en cuestión. En seguida, un servidor tendrá hasta treinta segundos para formular una pregunta para los candidatos. Será la misma pregunta para los candidatos presentes. Una vez que ellos respondan que tendrán un minuto para esa respuesta, un representante de Acción Ciudadana formulará una pregunta también para los candidatos presentes y ellos también tendrán un minuto para responder. Después de esa etapa, los candidatos tendrán la oportunidad de formularse entre sí preguntas, hasta de treinta segundos cada pregunta. Si estuvieran los tres candidatos, entonces cada uno de ellos tendrá un minuto en total para formular sus dos preguntas a sus dos pares. Quienes respondan, los candidatos al responder, tendrán un minuto para hacerlo. Habrá algunas señales que detrás de cámaras nos marcarán, señores candidatos, en paleta amarilla cuando se acerque la parte final de su exposición, según sea el caso. Estamos viendo la señal de un minuto para que la exposición de tres tengan eso en cuenta. Después aparecerá una señal roja cuando ya se acerque la parte final de su exposición. El mismo procedimiento se sigue en las respuestas, pero los plazos se acortan porque las respuestas son de un minuto. Exposiciones de tres minutos y las respuestas a preguntas son de un minuto. Al finalizar los seis temas, bajo esta misma lógica y en cada uno de los temas se va a ir rotando la orden de participación de ustedes, tendrán oportunidad de enviar un mensaje final de un minuto y medio. Entonces, les damos la bienvenida. Esperamos que este sea un programa que se desarrolle en términos cordiales, productivos, interesantes, críticos, si es necesario, y en forma respetuosa lo podamos llevar a cabo. Le dejo la palabra un momento al ingeniero Hugo Stevens para que nos diga algo acerca de Acción Ciudadana. Buenas noches. Acción Ciudadana es una organización no gubernamental, plural, apartidista y de inspiración a vista. Nuestros objetivos son promover la participación ciudadana, la cultura democrática y que se gobierne y se legisle con y de frente al pueblo potosino. Agradecemos a los candidatos a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí, licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo, la ratificación de su compromiso con la ciudadanía, participando en este debate tipo mesa redonda periodística para ofrecer al electorado más elementos de juicio para razonar su voto. Asimismo, agradecemos la participación del reconocido periodista Samuel Bonilla Núñez en la conducción del evento y a Televisora Potosina por su valioso apoyo en la realización del mismo. Gracias. Bien, pues estamos listos para iniciar con el primer tema, que es combate al desempleo. De acuerdo al sorteo previo, la posición A corresponde al licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, la posición B al licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo y la posición C al doctor Fernando Toranzo Fernández. Entonces, tiene hasta tres minutos licenciado Juan Ramiro Robledo para hablarnos, para tomar posición sobre el tema de combate al desempleo. Muchas gracias, buenas noches a todos quienes ven y escuchan, potosinos. El tema del desempleo es vital, no solamente por lo que está sucediendo en este momento de crisis económica, sino porque el puro empleo y su promoción tampoco resuelve definitivamente el problema. Necesitamos hablar de la promoción del empleo bien pagado, que es el gran problema del país. Si de una sola palabra se puede resumir el principal problema de México es desigualdad, y eso es pobreza. Y eso significa que hay un sistema económico, un modelo económico que está desajustado. El empleo está muy mal pagado cuando lo hay, y en esta época, pues más bien está habiendo desempleo. ¿Qué podría hacer el gobierno de una entidad para abonar, para ayudar a que hubiera menos desempleo en esta circunstancia, que se fomentara un poco la apertura de nuevas plazas, a que estuvieran mejor pagadas, frente a un problema que es nacional e internacional, varias cosas. Uno, primero hay que definir quién es el responsable de crear directamente la plaza nueva y de pagar. Hace tiempo que hubo una gran discusión en este país, está retratada en un libro que se llama La Disputa por la Nación, de Carlos Tello Macías, en donde dice que la iniciativa privada le ganó la discusión al gobierno de aquel entonces, en aquel sistema hegemónico priista, en donde la estrategia era la economía mixta y el Estado era propietario de muchas empresas públicas, a mí a mil doscientas empresas públicas, vino la visión, la ola privatizadora con ese liberalismo económico que rompe fronteras, que tumba aranceles, que desregula, que libera, todo, ha dejado fuera de control prácticamente todo, menos el salario. ¿Qué se puede hacer? La iniciativa privada es la encargada de crear las plazas, por sí sola no puede. El gobierno, rector de la economía, ese es un punto de mi visión importante, puede hacer dos cosas. Una, una gran inversión pública de gasto social a crear obras de infraestructura, fundamentalmente, y pequeña obra social prioritaria que permita el autoempleo, que permita la construcción de pequeña obra por gestión vecinal. Podemos modificar la ley de obras públicas para eso, y desde luego la ley del presupuesto. Pero dos, también la herramienta de la política económica y fiscal, dando incentivos, decretos generales de subsidios, permitiendo ciertas exenciones. Son dos herramientas, en corto, en el estado de San Luis Potosí, pueden combinarse una y otra. Me parece que el desempleo es un problema emergente de este momento, hay que abordarlo enseguida.